Ruedes en marcha Ruedes en marcha Todo el camino Busca el destino Ruedes en marcha Racha tras racha Sigue el camino Busca el destino Ruedes en marcha Un animal ¿Será Que somos iguales? Dos piedras Rodando a la par ¿Será Que es tiempo del grito Delirio Caballo Se forma Mil vueltas al mar Ruedes en marcha 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 X結果 Ruedes en marcha